Noticias, comentarios, entrevistas desde cada quien, desde su casa, porque todos nos hemos quedado en casa siguiendo las normas de esta cuarentena, de esta situación tan especial que nos obliga a trabajar desde aquí para ustedes, pero estamos en eso, estamos trabajando para que ustedes, oyentes, televidentes, comiencen el día bien informado y se mantenga bien informado con de mañana. Buenos días a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días, amado, buenos días al equipo de mañana, buenos días a San Francisco, la región del nordeste del país, a Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder sobrellevar esta situación y tomar mejores decisiones. Buenos días a todos. Sí, buenos días a Fulvio. Muy buenos días, amado, buenos días a Francis, buenos días a todo el equipo. Gracias a Telenor, gracias a los compañeros que están trabajando para hacer posible este programa de mañana, para llevarle todas las incidencias locales, nacionales e internacionales. Un aplauso grande a todos los que están en primera fila peleando contra esta pandemia y también siempre llevarle consolación a la familia que han perdido a parte de sus miembros y a aquellos que están en lugares de sanación. Con oración a Dios para que se puedan recuperar pronto. Esto es de mañana. Cómo no, gracias, Fulvio. Bueno, y no veo ayer ya, pero tengo entendido que ya anda por ahí. Creo que Carolina también está por ahí. Sí, cuando llegue, cuando llegue nos encargaremos de saludarlos a ambos. Bueno, vamos a ver el contenido de nuestro programa. ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Miren, ayer, a propósito, ayer hubo una urgencia con el periodista Bienvenido Calderón, pero la información que tengo es que salió muy bien de una operación que le hicieron porque tenía una perforación en el estómago. Parece producto de los medicamentos aplicados, pero bueno, está en muy buenas condiciones. Pronta recuperación, que lo tengamos de vuelta en la casa. Así es, así es. Creo que ya se está conectando ahí. Sí, bueno, pues en lo que Yeryan se conecta, vamos a ver cuál. Ah, bueno, ahí está Yeryan. Buenos días. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días a Francis, a Fulvio, a Carolina y a todo el equipo de mañana. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos, un día más de esta lucha campal contra este enemigo invisible en todo el mundo. Adelante, Amado. Así es, gracias, Yeryan, la antigua. Bueno, vamos a ver las efemérides. ¿Qué le parece? A ver qué pasó un día como hoy en diversas fechas que le vamos a decir. Adelante. Bueno, mis amigos, y tenemos que un día como hoy en 1913, tras la renuncia a la presidencia de Monseñor Adolfo Alejandro, el titular del Senado, José Bordas Valdés, asume la presidencia de la República. Eso ocurrió un día como hoy en 1913. Mientras que en 1936, los presidentes dominicanos Rafael Trujillo y el haitiano Estenio Vincen firman el Tratado Domínico-Haitiano para poner fin a la controversia fronteriza con un error que restó más de un millón de tareas al territorio nacional sin ser reclamado por el dictador. Mientras que en 1948, vamos a ver qué tenemos en el 48, en 1948 sale a la luz el primer número del periódico El Caribe bajo la dirección de Stanley Ross y teniendo como su directora Walter Despoz, ambos norteamericanos, mientras el jefe de redacción fue Rafael Herrera, un brillante periodista dominicano fallecido ya hace muchos años. Sí, director por muchos años del Disting de Ángeles. Así mismo es. Bueno, y esto ocurrió un día como hoy, 14 de abril, de esas fechas indicadas. Vamos a ver, mis amigos, entonces... Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, mis amigos, cómo anda el clima. Fulvio, esta mañana cuando me levanté temprano, vi que había caído un chubaquito en esta zona. No sé si en otros lugares cayó, porque a veces caen unos y en otros no. Pero ayer hizo mucho calor y cuando vi la calle y la galería de mi casa mojada, pensé que a lo mejor la temperatura hoy cambiaría. Pero ¿qué tú me dices? ¿Qué dice el hombre del clima desde mañana? Fulvio, tu micrófono. Está muteado. Está muteado, Fulvio. Sí, ya, ya. Esos chubaquitos, amados, son caprichos de la naturaleza. Ocurren como fenómenos. No hay condiciones. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, hoy vamos a tener un día caluroso, igual que ayer. La temperatura va a alcanzar hasta 32 grados. Así que a las personas vulnerables, sí, deben de tomar e ingerir muchos líquidos. Y a todo, ¿verdad? Pero especialmente tener cuidado con las personas envejecientes y con los niños. En este momento de alta temperatura. Las posibilidades de lluvia son mínimas, porque hay un sistema de alta presión que está provocando poca humedad en el aire. No obstante, los vientos del este, del noreste, arrastran a veces sus nubecitas, y por eso caen esos chubascos, que dice Amado, que es yo hoy en la mañanita, en la madrugada. Esto se va, estos chubascos pueden ocurrir así de forma esporádica y muy rápida. Especialmente en la zona de los Haití, cordillera oriental y la cordillera central. Pero en general vamos a tener un cielo despejado, con poca nubosidad y muchas horas de sol. Precisamente el sol inicia su ascenso a las 6 y 24 de la mañana, tempranito, y ya pues llega a acostarse en el horizonte a las 6 y 59 de la tarde. Estas son las condiciones, muchas horas de sol, poca nubosidad, altas temperaturas y poca posibilidad de lluvia. Bien, muy bien. Gracias, Fulvio, por las informaciones del tiempo. Bueno, y ayer, bueno, ahí está Carolina, que no hemos saludado todavía. Buenos días, Carolina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Fulvio, Gerján. Buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy tempranito. Gracias por estar ahí. ¿Qué sucedió el día de ayer, decías, Amado? Decía yo que ayer nos sorprendió una decisión de la Junta Central Electoral donde suspendía las elecciones presidenciales y congresuales para los que votan en el exterior del país, o sea, en otros países. Pero vamos a ver cuál es la información. Para todos. Posponen elecciones presidenciales y congresuales por coronavirus. La Junta Central Electoral informó la posposición de las elecciones generales congresuales y presidenciales para el 5 de julio debido a la emergencia nacional provocada por el coronavirus. Posponen a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria las elecciones ordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana y en las circunscripciones del exterior donde ejercen el voto de los nacionales empadronados en el extranjero, las asambleas electorales para elegir al presidente y vicepresidente de la República, los senadores y los diputados de todas las provincias del país, así como a los diputados nacionales por acumulación de votos, los diputados o diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior, así como a los diputados o las representantes ante el Parlamento Centroamericano, que estaban pautadas para el día 17 de mayo del año 2020, dice el primer artículo de la resolución 42-2020 emitida por la Junta Central Electoral. ¿Piensan ustedes que es propicio o anticipada esta disposición de la Junta? Pero antes hay que aclarar un tema, y es el tema de esta resolución es para todas las elecciones o solo las votaciones que se producirían en el exterior. ¿Por qué es un poquito la redacción no es tan aclaratoria? Todas, todas las elecciones. Tomás, todas. Sí, sí, continúe, continúe. Mira, definitivamente nosotros habíamos opinado en programas anteriores de que se deslumbraba una posposición en razón de que no estábamos aún ni siquiera informados cuándo, cuándo tendríamos el retorno a la normalidad. Y teniendo una situación como la que ha vivido el país de salubridad, y esta incertidumbre de no saber cuándo vamos a terminar o cuándo el Estado tendrá el control real para definir que la vida del dominicano se reestablezca, lo más prudente es pensar en la salud pública previamente, y que ya tuvimos un evento en febrero, que luego en marzo se culmina, como ya sabemos, y es el momento de la gran infectación. Es decir, que tenemos experiencia y de eso le da aval al órgano que se supone es el organizador y el promotor y conservador del plan democrático de las elecciones. Se presupone que este mismo órgano puede disponer de las condiciones para suspender o, en este caso exclusivamente, establecer de causas mayores unas elecciones extraordinarias, que hasta donde le da la ley y la constitución, porque ya tenemos juristas que han indicado que es un acto de inconstitucionalidad, y en cierta forma tienen razón en virtud de las limitantes de que no resuelve casos como lo que han sucedido en la República Dominicana. Primero, el sabotaje de las elecciones de febrero. Y segundo, la entrada en vigencia del estado de emergencia y de excepción que ha puesto en vilo a la República Dominicana. Por lo tanto, no obstante tener el ingrediente de inconstitucionalidad, presuponemos que este es el órgano organizador y el que está avalado por constitución y por ley para prepararla también tendrá la condición en estado de excepción de suspenderla o de promoverla hacia otra fecha, que es lo que ha sucedido en consenso, como ha sucedido con todos los partidos. Es como un gran acuerdo político, así yo lo llamaría, un gran acuerdo político, porque está la firma y la concepción de todos los partidos, que es lo que se ha de esperar de una junta, que sea árbitro, que sea imparcial, y por eso yo entiendo que es correcta la decisión, no obstante los aspectos jurídicos que pudieran algunos juristas entrar en contradicción con la Constitución y la propia ley. El sonido, Pulvio. Pulvio, el sonido. Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre se ha dicho que debe deprimar lo humano. Ha sido como un consenso en esas partes. Y de acuerdo a los estudios, Francis y amigos televidentes, nosotros debemos de alcanzar el pico a finales de abril. Y mayo sería el mes de estabilización de la curva de la campana de Gauss hacia abajo. Para tener entonces una estabilidad a final de mayo que nos permita a nosotros volver a una normalidad con algunas excepciones, ya a partir de junio. Eso es de acuerdo a los estudios. Ahora bien, Juan fue la ciudad epicentro, la sede en China. Y voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar a Juan como ejemplo para extrapolarlo a San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es Juan, pero en República Dominicana. Ha sido el epicentro desde el principio. Y con San Francisco de Macorís, extrapolarlo a todo el país. Bien, se han tomado las medidas necesarias en San Francisco de Macorís para nosotros decir que tenemos el control de la pandemia. No, no se han tomado. Ha hecho falta otras medidas. Por ejemplo, en Juan se utilizó lo que nosotros llamamos túnel aséptico o túnel de desinfección. A todos los hospitales en que se ingresaba, delante había un túnel que por un rayo láser se detectaba la presencia de una persona y inmediatamente venía una nebulosa, una atomización de desinfección. Y la persona pasaba desinfectada, aún estando con sus mascarillas y con sus guantes, pero también era desinfectada hasta cesar. Así también algunos centros de compra de alimentos y algunos centros de bancos comerciales. San Francisco de Macorís no ha hecho eso. Lo otro, las pruebas, la zonificación, el encajolamiento, encajonar a la enfermedad, el seguimiento a los enfermos, al entorno, a sus familiares, a sus amigos y lo que es la trazabilidad, hasta dónde él caminó, hasta dónde anduvo, cuánto se disgregó. Todas esas partes todavía hacen falta aquí en San Francisco de Macorís. El asunto de la cuarentena, la vigencia, el asunto de soltar la cuarentena a las seis de la mañana y agarrarla otra vez a las cinco de la tarde, todo ese encuentro de personas sin protección, la desinfección en las calles, que por cierto, a mi modo de estudiar las cosas, no ha sido la mejor manera de desinfección. Primero, hipoclorito de sodio, que eso es cloro, y no ha habido lavado de calle agregándole detergente, porque el jabón es el que le rompe la corona a la molécula del virus. Entonces, hay que combinar las cosas. También, la hora que se realiza, la frecuencia con que se realiza, la desinfección de todas las oficinas públicas, desinfección de todos los bancos, desinfección de todos los supermercados, desinfección constante de todos los hospitales y centros clínicos. Tampoco ha tenido la rigurosidad que eso se merece. Entonces, si tomamos eso como ejemplo y lo extrapolamos a todo el país decir que ya nosotros vamos a llegar a un pico a finales de abril y que mayo será un mes de estabilización y que luego vendrá una aparente normalidad a partir de junio, eso sería lo ideal y ojalá que sucediera así y se tuviera el control real. Pronto, todas las autoridades de San Francisco Macorís y del país porque estoy extrapolando a San Francisco Macorís tienen que unirse. La única manera de ser eficiente con esto es unirse todas las autoridades y que intervengan todas con una orden de mando, con una dirección de mando y que se puedan ejercer trabajos dirigidos científicamente para atacar esta pandemia. De lo contrario, pongo en prueba, pongo en dudas que se le pueda ganar la batalla a este terrible virus. Bueno, Fulvio y demás, miren la portada del litín diario del día de hoy. Fíjense esto, fíjense lo que dice, la gente comienza a romper el aislamiento después de que habló Gustavo Montalgo ayer, miren como las rutas de las de las voladoras volvieron a funcionar normalmente. Ahora mismo me imagino que estarán montando gente, gente que no se cuida, gente que va a provocar mucha, mucho más contaminación y mucho más deceso que lo que hemos visto hasta ahora. Yo lo que, yo pienso en realidad que lo que uno realmente necesita es una, ¿cómo te digo? Endurecer, endurecer en la cuarentena porque de lo contrario vamos a estar en esto hasta diciembre y con relación de año del otro el que viene. Ah, ok, yo soy más optimista que tú, mi querida. Sí. Bien, y con relación al tema de las elecciones, yo pienso que no hay en esa decisión un criterio de que esto se va a resolver para mayo sino que es una decisión que se toma para aplacar un poco la ansiedad que pudiera provocar el hecho de que tenemos las elecciones ahí al doblar de la esquina y todavía no ha sucedido nada. Es lógico que en mayo no podemos celebrar elecciones presidenciales ni congresuales. Es muy lógico eso por la situación por la que estamos atravesando y ya estamos a 14 de abril. ¿Cuánto nos queda? Nos queda como un mes o un poquito más de un mes pero no es verdad esto termina el 27 de abril ¿verdad? La cuarentena la última estado de emergencia estado de emergencia o estado de emergencia la cuarentena termina el 18 ok entonces por favor estamos ante una situación que no hay posibilidades de elecciones y lógicamente la junta toma una decisión quizás una decisión que no tiene mucho sentido en este momento porque en definitiva habría que esperar que se acercara la fecha y bueno como quiera no hay elecciones pero ellos tomaron una decisión es lo que digo no creo yo que haya mucha influencia sobre lo que va a pasar era necesario también para organizar el campo espérate Carolina espérate Carolina como tú dices Julio necesario porque era necesario establecer fecha establecer parámetros porque hay hay un cronograma de trabajo que hay que realizar antes y también organizar el sistema político si tienes razón adelante sí gracias amado me parece prudente la fecha ciertamente ya como han dicho para mayo es imposible que pudiéramos realizar elecciones en nuestro país Julio de alguna forma te da un tiempo para ir viendo cómo van sucediendo las cosas y en caso de que haya una segunda vuelta también te daría el tiempo y en caso de que la situación pues no disminuya y que Dios nos libre pues que de alguna forma empeore ya habría el tiempo suficiente para determinar o tomar decisiones algunas cosas de las que nos preocupan en torno al tema electoral de las votaciones el voto en el exterior sabemos que hay una cantidad importante de dominicanos fuera del país que de ser ya sea como una de las propuestas del gobierno de Estados Unidos vía correo contamos nosotros con los mecanismos de transparencia la logística lógicamente no está porque sería la primera vez en Europa también donde este virus ha afectado saldría la gente en el exterior a votar por las elecciones de su país y la abstención en la República Dominicana aún y esperemos que sea así que disminuya el nivel de contagio que disminuyan las muertes o sea que lleguemos a un punto de cierta estabilización a la fecha de julio aún así la abstención me parece que sería alta porque la gente tendría miedo de salir a aglomerarse a dar un voto mucha gente entiende o a veces no le da el nivel de importancia en condiciones normales y no van a votar entonces con esta situación habría que ver hasta qué punto impacta la elección de los candidatos qué tan legítimo hace el hecho de que vaya muy poca gente o una minoría de la población dominicana entonces son temas muy muy puntuales que nosotros debemos de tener bien pendientes la abstención la legitimidad la manera en que se haría hablando de todo ese aspecto de sanidad del que Fulvio citaba son muchas las cosas pero aún faltan dos meses prácticamente y pues vamos a ver yo digo que si nosotros no estamos en un punto elevadísimo de muertes y de contagios que si bien es cierto las estadísticas tal vez no son la realidad propiamente pero para el desorden que se vive en nuestro país y el incumplimiento de las normas creo que nosotros estamos bendecidos ciertamente bueno Yerian Yerian dice tu opinión con relación a la posposición verdad que están para el 26 de julio de este año sabemos que eso también también es una fecha tentativa porque había que ver en qué sitio está el país en esa fecha con el perdón tuyo tú sabes que esa fecha 26 de julio es una fecha muy significativa en Cuba en Cuba adelante continúa bien miren con relación a todo lo que se ha venido planteando de aquí a julio sabemos que si la población sigue actuando como está actuando no vamos a tener como dice no vamos a ver no vamos a poder aplanar la curva del contagio del coronavirus ¿por qué? porque la gente sigue en la calle y ayer me acordaba de ti amado cuando veía en Villa Tapia que la policía se llevaba un grupo de personas presas porque estaban habían violado el toque de queda y adivina que salió el barrio entero el barrio entero el sector entero a defender que no se llevaran esas personas a tirar los pies sí y si hay un lío ahí y ahorita yo voy a ver si puedo presentar ese video donde se ve que está todo el mundo aglomerado o sea más de 50 personas todos aglomerados porque la gente no está entendiendo la magnitud de esto que está pasando la gente parece que no está viendo lo que está sucediendo en otros países lo que está sucediendo por ejemplo en Nueva York que lleva más de una semana con más de 700 muertos diarios incluyendo y eso es una información que nos van a dar más adelante supuestamente más de 500 dominicanos que ya han fallecido en Nueva York entonces es importante que la gente entienda sobre esto de mantenerse en su casa de cumplir la cuarentena ¿saben por qué? porque yo que la estoy cumpliendo en mi casa ¿de qué me sirve si la mayoría de gente está igual en la calle sin importarle contagiarse? de manera que vamos a ver en qué posición está el país en julio antes del 26 de julio y ver si existe la posibilidad de que se celebran las elecciones en la República de hecho yo pienso yo pienso oye Francis yo pienso que esa decisión de los viajes interurbanos va a causar un mayor pico totalmente pero una cosa en cuanto a lo que es la tentativa yo como explicaba al principio y estando de acuerdo porque sabemos que la Junta Central Electoral es la el órgano de formación o de preparación como la que tiene que ver con todo el trayecto electoral hasta su culminación que sería el escrutinio y luego proclama de los candidatos ganadores con respecto a la fecha es el 5 de julio que vemos prudente en razón de que da un espacio para que tengamos el 5 pero yo tengo una resolución acá no no espérate te voy a explicar el 5 de julio el 5 es las elecciones en caso de que candidatos competidores ninguno gane la mitad más uno la segunda vuelta se realizaría el 26 el 26 entiende ya ya se realizaría el 26 la resolución no es clara en la redacción pero eso es parte de la misma norma y de lo que está estipulado por ley y por constitución de que sucedería o como se resolvería el que no se haya alcanzado la mitad más uno ahora en definitiva es una decisión política no exactamente constitucional porque la constitución no prevé estos eventos que han sucedido en la república dominicana y ya tuvimos un primero como dije en febrero y se hace una extraordinaria porque es el propio presidente que dice en su alocución a las 11 y 11 hay sectores o me han pedido de palacio o no sé de dónde él dijo varias gente solamente suspendiera en un área dice pero es que es imposible no se puede tapar el sol con un dedo como lo de elecciones municipales es todo entonces esos imprevistos nunca la ley o el legislador pudo preverlo como nunca se pudo prever que hoy estuviéramos en un estado de sección que le otorga al presidente todos los poderes que ya sabemos del artículo 265 y demás entonces en este sentido el tema es la salubridad pública la prudencia de conservar el trayecto legal y que esté dentro del margen constitucional de este periodo que terminaría el 16 de agosto y sería uno de los procesos de transición más cortos así es si todo sale bien así es bueno vamos a la pregunta legalmente o constitucionalmente serían discusiones posteriores ok vamos a la pregunta del día está usted de acuerdo con que las restricciones para ir de una ciudad a otra quedaran levantadas tras concluir la semana santa yo no estoy de acuerdo esa es la pregunta la repito está usted de acuerdo con que las restricciones para ir de una ciudad a otra quedaran levantadas tras concluir semana santa yo no estoy de acuerdo Amado ¿Tú estás de acuerdo? Oye Amado, pero esas restricciones ¿De qué han servido? ¿Qué proceso de desinfección se hace al principio? ¿A quién se le mide temperatura? ¿Qué se está haciendo ahí? Dejando pasarle porque se habla con alguien que va a tal sitio Bueno, pero si se mantuviera la prohibición si se mantuviera la prohibición por lo menos eso disminuye un poco Pero esto manda un mensaje y ciertamente ¿Qué cosa Carolina manda? El hecho manda un mensaje el hecho de que esté encerrada las fronteras de los pueblos te dice no no tengo la apertura o la circulación libremente, o sea, tenemos una situación ahora, cuando tú le dices a un pueblo irresponsable poco educado, lamentablemente tenemos un país un país con un nivel de educación muy por debajo de la media o sea, tú dices ok, están los pueblos abiertos váyase para Jarabacoa váyase para Santiago váyase para Puerto Plata váyase para la capital anda el país completo porque lo levantamos o sea, a mí me parece que el gobierno y en lo que expresaba Montalvo o sea, para ellos las cosas van bien no sé cuál es el punto de que se abrieran los pueblos si es un asunto económico o de que la gente entienda que las cosas están mejor o sea, no puedo entender esta decisión señores ellos están viendo el gobierno está viendo el nivel de apresamientos por la irresponsabilidad del toque de queda el distanciamiento social aquí no se está cumpliendo la gente está aglomerada como si nada si se mandan ese mensaje termino a llamar si se mandan ese mensaje te dan apertura Carolina son las 7.36 esa es una hora donde nos falta muy poco para algo que tú nos vas a decir así es 7.36 de la mañana casi casi está abriendo sus puertas la farmacia San Miguel en la avenida Libertad en el sector Rivera del Jaya ahí Libertad número 21 al lado de la cancha pero además usted tiene en pantalla el delivery la bajaita la bajaita el teléfono y el celular para el whatsapp usted nos llama a su teléfono uno tiene que salir de su casa el delivery va y también por el autoservicio no tiene que desmontarse de su vehículo así no tiene contacto con nadie les recuerdo que usted puede comprar sus medicamentos con las principales ARS humanos la ARL y todos los servicios para pagar la luz el teléfono y demás farmacia San Miguel Francis si bien pues yo le tengo la información como siempre de la asociación Duarte de ahorros y préstamos siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa Adag adquiérala con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento en los puntos acumulados asociación Duarte de ahorros y préstamos en calle Castillo esquina San Francisco en San Francisco y con sucursales Santo Domingo Santiago y en toda la región del nordeste asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades bueno gracias a Carolina y a Francis por los mensajes importantísimos en este tiempo saber qué hacer a dónde acudir cuando necesitamos algo bueno señores y ya está con nosotros el hombre de deporte Tony García está con nosotros coge el codo ahí Tony coge el codo ¿eh? bien así es verdad buenos días buenos días buenos días ¿cómo está? ¿cómo anda el mundo deportivo? buen día doctor un placer estar con ustedes saludos saludo a Carolina saludo a Francis saludo a Fulvio y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís buen día en el día de hoy pues un poco con el ánimo no tan bueno por la pérdida irreparable en el día de ayer de nuestro compañero Víctor Batista compañero maestro que tantas luchas libró en el sindicato del ADP aún estando pensionado siempre decía presente era miembro del comité municipal de esta seccional de San Francisco por lo cual nos sentimos unidos al dolor de los familiares de los compañeros de que hemos perdido un dirigente valioso para el magisterio de San Francisco de Macorís así es que paz a su alma y muchos más que hemos perdido nuestros días Tony me permite expresar también nuestras condolencias a toda la familia de Víctor mi hermano pertenecía a la parroquia Santa Rosa de Lima tengo entendido de Maús y caramba nos dio mucho pesar ver esa noticia nuestra condolencia pasamos ahora inmediatamente a don Yerjan la antigua a ver que nos dicen los whatsapp como anda eso así es y es amado Rosanna López desde el aguacate en San Francisco nos manda aquí una fotografía al final muchachos tontos callos de apellido y de nombre si de la mujer no no pues yo soy la antigua no no Rosanna López es de la mujer mía ah de la esposa de de Amado de Amado ah bueno si dice felicidades para mi hermana Yamelka Yamelka López que estuvo de cumpleaños ayer así que felicidades para Yamelka que estuvo de fiesta de cumpleaños eso es en la comunidad del aguacate ya amiga mía es Manuel Alvarado escribe y dice que irresponsable es Fulvio no se puede negar su función politiquera y opositora como viene a decir que no se han tomado medidas que desfachatez la palabra ahí que le dijiste Manuel no te las no te las recibimos por ser una palabra eh agresiva y respetuosa es innecesario eso Pedro Cuello de las Cuásumas dice en esta ciudad de San Francisco de Macorís hay que fortalecer las medidas como son los supermercados los mercados improvisados y los bancos no permitir esas filas el número que termina en 5906 dice muy buenos días a todos mi pensar es que se ponga en 911 u otro número para que lo den para todas las personas de República Dominicana para que no vayan al hospital para que no se enfermen tanto con ese número de personas que se sienta con los síntomas que puede bueno es que no entendemos el fondo del comentario dice que pueden llamar y vayan con la prueba y se la hagan ya que salga positivo que lo dejen en su casa solo esa persona que esté contagiado de coronavirus que le pongan su medicamento necesario porque si ah pues entonces que la joven está diciendo que a cada quien que se quede en su casa y que le pongan los medicamentos en su casa tenemos que tener una enfermera por casa entonces porque hay mucha gente contagiada Javier de San Francisco dice una pregunta el libre tránsito y el territorio influye a San Francisco de Macorís y se puede entrar y salir de acá esa es muy buena pregunta porque desde que se estableció que San Francisco de Macorís estaría vedado entrar y salir yo entiendo que la de San Francisco se mantiene sí pero cuando tú vas si tú tienes una justificación y tú puedes convencer a los guardias te dejan pasar porque realmente esa restricción está pero realmente no se está cumpliendo a cabalidad y más cuando los guardias como que se hacen amigos ya de todos los transeúntes y ahí ni orina le echan ni orina le echan a nadie ¿cómo así? en la goma ni en los pies ni en nada ah bueno es cierto que debería haber ahí y al amigo y al amigo Gerjan el amigo Gerjan que habló de esa forma sí aquí se han tomado medidas claro que sí pero faltan muchas más y que la que se tomaron le falta eficiencia le falta eficiencia no le falta eficiencia bien Gerard Rodríguez nos manda aquí una fotografía esto es jocoso señores dice él que Claren está siendo distribuido entre los monos de África Gerard hermano eso hay un mono que le va a dar un palo a un león eso se refiere a señores la cantidad de fallecidos que hay en este país por Claren esto está fuerte Alba desde los maestros dice buenos días bendiciones no estoy de acuerdo con que se quiten las restricciones de los pueblos porque estando en aislamiento hay personas que están tomando esto como un juego se aglomeran principalmente en los barrios tomando cerveza jugando dominó fumando juca como que no está pasando nada de seguir así vamos a tener mucha gente muchas muertes lamentablemente aquí hay gente que se puso bravo cuando el ministro lo dijo saludos dice Reinaldo Hernández 23 días al menos en hosto sin de mañana como así el audio no sirve el personal técnico que se resuelva atención a los técnicos en hosto vamos a chequear a ver que sucede en esa zona y con el audio del programa y Luisa de San Francisco nos manda ahí una postal parece que no ha entrado allá que dice deleítate en el señor así es adelante Amado bien como no gracias Geryan vámonos a la pausa en este momento mis amigos y en breve regresamos con más contenido del programa de mañana todavía hay muchas cosas importantes e interesantes en este programa no se vayan bueno mis amigos estamos de regreso con ustedes vamos a recordarle la pregunta del día ¿verdad Geryan? ¿está usted de acuerdo con que las restricciones para ir a una ciudad a otra queden levantadas tras concluir la semana santa? esa es la pregunta del día bueno 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 sí sí así es así es bueno mientras arreglamos un poco acá todo el guión por una serie de circunstancias vamos a escuchar el tema de Francis ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece? gracias miren es evidente que la República Dominicana como el mundo ha estado embarcado en una situación de inesperada y de hecho nadie ha reportado haber estado preparado por lo pronto en esta zona de occidente y verdaderamente que las medidas a tomar por el estado han sido un tanto duditativas en principio la de no causar temor la de manejarse como si se estuviera control o haciendo aparentar que se tenía el control de que para la República Dominicana el impacto sería mínimo y ustedes lo recuerdan cuáles han sido las distintas medidas hasta que se tomó o que se anunció la solicitud presidencial del estado de sección en ese estado de sección sabemos que se ha hecho de todo cuanto ha podido hacer el sistema de salud pero paralelamente se han aprovechado algunos actores políticos y ya sabemos de los escándalos de compra basado en el estado de sección y en la y en la facilidad del estado comprar o contratar sin mayores restricciones que establece la ley 340 sobre compras y contrataciones a todo esto es se habrá de pensar la insensatez y la falta de respeto a una situación por la que está pasando el pueblo dominicano por parte de esos aprovechados engrampados en aras en parte del poder para con ello el dinero del pueblo malversarlo estruparlo es decir violarlo robárselo de una forma indirecta a través de compras que son legales que se yo y que el estado de sección le quitan los ribetes de la de la obligación de hacer concurso o compras y contratación e intervenir con el perdón tuyo francis hay un retorno de tu de tu voz parece que alguien tiene un televisor por favor déjame bajar un poquito ya continúa continúa sí entonces a todo esto las medidas que se han podido tomar no corresponden a las expectativas en razón y le doy la razón a leónel fernández que ayer hizo un publicó un artículo y habla de este tema y de la falta de pericia o de astucia al tomar decisiones por parte del estado y su forma duditativa porque ha tenido que asumir que en principio el la la las pruebas se harían a través de 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 un protocolo afectando al resto de la nación y se supone que en calamidad pública y en lo que se refiere al derecho fundamental de la salud en estos momentos de calamidad pública o de o de problema de salubridad nacional no puede haber restricciones ni puede haber discriminación entre un ciudadano y otro eso pone en riesgo más aún a la población cuando cuando el estado se ha debatido en si toma la decisión de darle oportunidad o de ejercer como estado el control de las pruebas de ejercer como estado el control de las pruebas o dejarlo al sector privado o en este caso como lo dije ayer a un candidato que es el que ha llevado las pruebas el que ha conseguido las pruebas primero que el estado porque el domingo el propio ministro dijo que el estado no había adquirido pruebas oye esto es peligroso y quizás eso dé respuesta a cosas que están sucediendo y por las cuales nosotros ahora mismo no sabemos en qué etapa de esta pandemia nos encontramos y siguen muriendo gente nuestra que le pido a Dios pase la mano sanadora y que intervenga y que frene esto con la fe entonces ver y tener nosotros por demás la penosa realidad de que nos encontramos en etapa más fuerte sin el control de mando porque nuestras autoridades están infectadas pero no obstante las demás autoridades como el ayuntamiento que ha tomado la decisión según resolución que vimos ayer de cerrar el mercado público municipal entendiéndose que era un foco de contaminación muy importante y de graves y de graves consecuencias pues vimos que también interviene por primera vez el ministerio público con una resolución de la cual me preocupó porque ya sabemos que todo se está tomando como quien dice la carga se arregla en el camino como un remedio a lo que el ayuntamiento por disposición y ordenanza había determinado en razón de las implicaciones que tiene la de sostener o de mantener un mercado en la forma que aquí se ha manejado dicha resolución fue emitida por el consejo y luego se proyectó por parte de los mismos mercaderes en otra en una en la misma castillo pero más arriba un una especie de mercado improvisado y que recuerdo que ya presentó imágenes y denuncias que se hicieran de la zona a esto generó que en fecha 10 de abril dirigido al general suplente de la región nordeste por la procuradora fiscal titular de la fiscalía de Duarte comunicación de coordinación a actividades preventivas por el estado de emergencia el cual es como una especie de auto de otorgamiento de fuerza pública para dar cumplimiento a ese estado de emergencia que como sociedad no ha debido no debiera de ser un tormento y ya hasta se hacen videos como se burlan de las autoridades a las 5 a partir de las 5 de la tarde ciudadanos y se pasan los videos como si fueran logros y risas y no se están dando cuenta que se está promoviendo la desobediencia pública social las redes sociales así han promovido este tipo de cosas sin darnos cuenta entonces a lo que me voy a referir con respecto a esa ordenanza de la o esa instrucción que hace el ministerio público quien según la ley 3 96 92 de fecha de septiembre del año 2019 del 3 96 19 quien es el órgano que puede otorgar fuerza pública pero la misma ley le restringe y le dice en qué caso como la de conservación o de ejecución forzosa producto de una decisión de un juez que a la vez tenga que ver con decisiones también del abogado del estado y que no tengan estos recursos posteriores o que no sean susceptibles de recursos de suspensión es decir que de conservación y de ejecución y en aquellos casos a dónde quiero llegar la la procedencia de actuación que prácticamente es una actuación o una procedencia política administrativa pero pero legalmente el ayuntamiento si se ha visto impedido de que su ordenanza se vea ejecutar conforme al interés de la pandemia o de la emergencia ha debido solicitar la intervención de la fuerza pública a través de un ministerio que debe de disponer la misma disposición qué ministerial le va a acompañar en esto Amado tiene bastante experiencia más que yo y eso es lo que me preocupa porque estamos haciendo remedios sobre la marcha y indica la improvisación y es lo que tiende a no tener efectividad en la población cuando se ve a una autoridad un tanto duditativa que no expresa o no indica de forma firme que dentro de los planes de control de la enfermedad y de la rebaja de infectación se encuentran la de no relacionarnos durante un tiempo confinados en nuestros hogares y que de hacerlo por necesidad salir se conserven los protocolos de distancias de salud y de protección personal con mascarilla lente gorro y si es posible que ninguno hemos podido encontrar mascarilla después de esto también los trajes de aislamiento todo esto mi crítica es para que en el futuro no se continúe tomando medidas a la ligera o de forma duditativa como lo he nombrado para que se mande un mensaje de más firmeza y de mayor control en esta etapa de nuestra vida y por último y creo que ya lo abordamos bastante al inicio con respecto a que ciertamente el el periodo preelectoral que debía de ser de campaña lamentablemente es de procura de salvaguardar la salubridad pública y no obstante el pueblo dominicano y para terminar con las dudas que Carolina planteaba sobre el aval de cada candidato y de la procura de que todos al momento que se nos permita reanudar nuestras actividades ir con el entusiasmo posible para que las elecciones tengan el brillo y el esplendor de la democracia que se ha soñado siempre libre y de forma segura ir a votar el 5 de julio Dios mediante como una especie de esperanza y de clamor a Dios de que nos permita de que sea así porque ya estaríamos dentro del área de que ya tenemos control de la enfermedad y es mi pedido gracias muchas gracias a ti por el comentario adelante vamos a ver que dicen nuestros amigos el pasado Reinaldo Hernández nos manda un video ahí que no podemos compartir gracias a Reinaldo Ramón dice buenos días no sabemos cuál es el contenido que ahora con esta cuarentena mucha gente compartiendo misma cosa si Ramón desde Vista el Valle dice buenos días a todos no estoy de acuerdo con la fecha de las elecciones porque cómo va esto no es prudente la salud es primero muchas bendiciones y lo admiro mucho dice él el número que termina en 65 o 68 dice comparto la opinión de Fulvio sobre que el estado está haciendo muy poco para combatir el COVID-19 en San Francisco pues se está concentrando en los pocos casos de salud detecta que salud detecta y tienen que entender que la mayoría de los casos no llegan a los centros de salud y hay muchos casos que se quedan en casa dice Basilio Duarte dice buenos días bendiciones coge bueno Basilio tiene que escribir un poquito más claro por favor dice como que alguien se lo está cogiendo a relajo Esther Vargas de San Francisco dice buenos días familia bendiciones no estoy de acuerdo con el levantamiento tristemente cuando nos dan la mano nos tomamos el cuerpo solo permitimos en caso de real necesidad bueno solo permitirlo en caso de real necesidad llevar medicamentos o alimentos o algún familiar que no pueda salir de su casa dice Esther Miguelina de San Francisco Miguelina Polanco dice buenos días espero que Jehová me le dé bendiciones a todos decirle a todos que el mundo que oren que den rodillas que se humille que dejen el orgullo la avaricia que lea la Biblia duele un poco de tiempo este Jehová que la mayoría de la gente nunca tienen tiempo para para orar y hablar con Jehová en todos nos los ha dado bueno que complicado amado nos compartió un video ahí de eso es para tu tema no mira yo lo que quiero es que ilustremos el hecho de que eso que se ve en el video es la forma de producir el cleren que ya se ha llevado 27 personas muertas por la ingesta mire está el rebel video pero bueno van 32 amado van 32 ay mi madre señores de este país no tiene forma de componerlo Angelina pensó en constancia mira pero chequeen eso hay una hay una hay unas imágenes de cerca donde muestra la policía que está ahí mira 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 el componente mira como preparan ellos esa porquería y está matando gente y la gente no entiende es que hacía 30 años de cárcel claro a quien claro que sí eso es casi un genocidio claro porque matando gente eso es casi un genocidio eso es increíble lo que está pasando así es Angelina de Gecemaní nos dice por favor la basura en Gecemaní más de tres semanas que no pasan yo estuve tratando de comunicarme y la verdad es que me expresaban de la compañía que lo primero es que debemos tener paciencia y y entender que no ha no ha salido la compañía no ha dejado de recoger lo que se le ha reducido es el periodo para hacerlo porque no le permiten el segundo turno después de las 5 de la tarde ya en esta semana se supone se debe regularizar en que ese sector como Gecemaní debe de ser recogida la basura correcto yo le di mi crédito y lo entendí cuando me explicaban que tienen restricciones de camiones también que no han podido reparar tres y que hay problemas porque los repuestos están cerrados y los mismos mecánicos eso debemos nosotros como ciudadanos ser prudentes en el barrio y no reaccionar de forma peyorativa frente a esta situación porque es que todo el sistema público está restringido y está limitado yo creo que debe de dar un voto de confianza porque están haciendo el trabajo y lo he visto en parte de la ciudad Ray Estilo desde Sabana Rey dice buenos días el audio se va a veces pero hay que darle al botón que dice bilingüe o bilingüe aquí lo que lo que se está politizando la situación el presidente es el que tiene que coger la rienda y sin pruebas no hay solución dice él Dylan desde Las Cuarnas dice hola las voladoras y Caribe Tour se están viajando a la capital de Macorís bueno hay que investigar esa información ahora sí deben estar viajando las voladoras por lo menos por el asunto de la retrición levantada el 3966 dice hola buenos días disculpe la pregunta pero me gustaría usar ese medio para preguntarle al gobierno dominicano qué pasará con muchos padres que tenemos nuestros hijos en el colegio y no estamos trabajando no hay forma de pagar la colegiatura en este momento y los colegios presionando para que le paguen mandando cuentas de banco y otros medios para que le hagan llegar su dinero bueno el número que termina en 0426 dice buenos días a la policía que se dé una vuelta por lo piantini que después del toque de queda las personas andan como si nada y todas esas personas de la Jabila cogen lo cogen para caminar ahí está eh Ruby Peña nos manda ahí un un gif de bendecido día y Roberto desde San Francisco ese saludo me puede facilitar el número de Cornelio para llamarlo para investigarle algo eh que le depositaron la ayuda a una persona pero se le perdió su tarjeta ahorita a las 9 de la mañana nosotros vamos a llamar a Cornelio que tenemos una llamada pautada con él para que le explique qué hacer a la gente que se le perdió su tarjeta de solidaridad adelante Amado y gracias ayer bueno quiero decirle que el productor conductor de programa comunicador amigo nuestro y una persona muy ligada de la operadora de este teléfono de Mil Peralta que está en New York con nosotros buenos días buenos días buenos días ¿me escuchan? ¿cómo tú estás? que bueno buenos días a mi queridísimo Yerjan buenos días a Carolina que está bellísima como es habitual un abrazo a nuestro hermano de siempre Francis y un abrazo buenos días buenos días desde la distancia buenos días a todos los televidentes cibernautas que están todos los días conectados con el mejor programa de la empresa de mañana Emil muchas gracias Emil si Vianel te manda saludos que te escucho ah pues un abrazo un abrazo grandísimo para ella y ¿dónde está Amado José Rosa? aquí estoy presente ahora mi cariño hermano y mi respeto es un un amor muy especial para usted el cariño de siempre querido hermano muy feliz de saber que bueno que estás bien ante todo sabemos la situación que se está viviendo en Estados Unidos sobre todo en Nueva York y por supuesto tú también sabes la situación que se está viviendo en el país y en San Francisco en San Francisco también nuestro pueblo estás conectado siempre con toda la realidad de nuestra ciudad aún aún estando fuera en la situación en Nueva York para los dominicanos específicamente que tú no puedes decir al respecto cómo la están pasando por allá muy bien yo le daré brevemente una panorámica global para entrar entonces a el estado de Nueva York para poder entender la magnitud de la problemática en este momento a nivel mundial tenemos aproximadamente dos millones de casos de COVID-19 estamos llegando esta noche por el movimiento que tiene de casos a nivel mundial estaremos llegando a esa cifra de dos millones de casos a nivel mundial y si hablamos de cantidad de fallecidos estamos llegando a 120 mil para que entremos en perspectiva con lo que les voy a comentar del estado de Nueva York la zona triestatal que comprende New Jersey Nueva York y Connecticut para que los amigos televidentes de Cibernautas puedan entender si llegamos a Estados Unidos tenemos el dato de que tenemos 575 mil casos o sea de dos millones de casos en el mundo Estados Unidos tiene aproximadamente 600 mil hablamos de un 35% en territorio norteamericano si llegamos a la cantidad de fallecidos en Estados Unidos estaremos llegando a 25 mil personas de mañana al jueves según el promedio como va la actualización de casos fallecidos se realiza cada cuatro horas y eso cambia cada minuto cada hora cada día es algo realmente impresionante lo que está pasando en el mundo y va a continuar pasando porque tenemos que hablar claro para después de llegar de New York de la información llegar a República Dominicana y nuestra provincia aduana Carolina Julio Francis y el amado amigos la ciudad de Nueva York llegó hace unas horas a 200 mil casos estamos hablando de que la ciudad de Nueva York tiene el casi el 40% de los casos de Estados Unidos eso es un escándalo y hablamos de los lugares fallecidos ok en Nueva York ya llegamos a 11 mil o sea estamos hablando del lugar donde residen la mayor cantidad de dominicanos en el mundo donde haya 11 mil muertos donde se dice que hay aproximadamente 600 dominicanos fallecidos el estado de Nueva York tiene 5 condados Queen Brooklyn Staten Island Bronx y Manhattan en el condado de Queen ya tenemos 2 mil 500 personas fallecidas en ese solo condado o sea hablamos de que en Manhattan y en Bronx que es obviamente sabemos donde están colocados donde residen la mayoría de los dominicanos tenemos aproximadamente unos 2 mil 800 muertos o sea que es algo realmente impresionante lo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York todos hemos visto en imágenes fantasmagóricas y de terror la fosa masiva en la parte oeste del Bronx donde se están enterrando personas de entrada enterrando personas que no son como decimos para decirlo lo más útil donde no son reclamadas porque ese es otro proceso que la gente debe de entender que cuando una persona es positiva al COVID y llega a una clínica o un hospital pues inmediatamente pasa a un aislamiento obligatorio y queda totalmente solo sus familiares desde ese momento pasan a ser sus médicos si muere obviamente no lo ven más porque eso pasa a una a truck refrigerados que hemos visto imágenes también a truck refrigerados donde su cuerpo descansa ahí a la espera de la decisión de incinerarlo o llevarlo a a a a a donde está la fosa masiva preguntas muchachos tienen preguntas porque yo si tengo si 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 claro adelante gracias como estás como puedes percibir la comunicación que tienes allá la relación que tienes con los dominicanos en nueva york precisamente o sea como se siente como se están comportando como se está manejando todo esto la comunidad dominicana en nueva york que es la que más nos podría interesar en este momento fíjate la comunidad dominicana se ha comportado muy bien increíblemente no pasa como en nuestro país los dominicanos aquí están llevando al pie de la letra las todas las la reglamentación que la ciudad y todo y todo el estado y la mayoría de los estados de Estados Unidos pues tiene están en sus apartamentos pero qué pasa con eso todos sabemos que en el Bronx y Manhattan los dominicanos viven muy juntitos para decirlo de una forma sutil muy juntitos verdad muy juntitos y obviamente eso crea dificultad a la hora de que una persona un dominicano tenga los síntomas y sea positivo porque qué pasa todos sabemos que el distanciamiento debe ser de seis pies y según los últimos estudios ya eso se ha incrementado porque se ha demostrado que este virus se expande de una manera tan fácil que es complicado imagínense ustedes en un apartamento que vivan seis personas de dos habitaciones una sala y una cocina entonces ese es el primer problema segundo cuando una persona es positiva muchos muchos dominicanos como latinos también se han quedado en la casa se quedan en el apartamento porque saben que desde saben que desde que gran positivo y hacen la llamada perdón tienen los síntomas hacen la llamada para que le hagan la prueba debe ir al hospital y reitero desde que llegan al hospital o la clínica ya sus familiares pasan a ser los médicos en el sentido general se han portado muy bien pero es complicado la 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 forma en que vive el dominicano en el estado de Nueva York y por eso hay muchas personas fallecidas Emil cuando dices que sus familiares pasan a ser los médicos a qué te refieres una persona tiene los síntomas se la reglamentación dice que usted debe de llamar a un número específico para que para saber qué hacer segundo paso lo más probable es que le digan que debe de ir a tal hospital de su entorno verdad si está en el Bronx que vaya al Bronx si está en Manhattan en Manhattan ok inmediatamente ese paciente porque ya se vuelve un paciente porque tiene los síntomas del COVID-19 desde que llega a la clínica y un hospital le hacen la prueba y es positivo ok ya ese ese es un paciente que debe de llevarse a un lugar especial donde sus familiares no pueden no tienen acceso para no contagiarse de tal manera que ya esos son dos problemas el primero es que ese paciente está solo está solo en el lugar verdad y los los familiares ya es otro proceso de aislamiento también en sus casas o sea fíjate que ya inmediatamente se corta la relación el contacto de familiares con el paciente me voy más lejos si el paciente no evoluciona y muere obviamente mucho menos los familiares lo ven porque va a un a un truck refrigerado y lo más probable es que se incinere o se deba despedar un protocolo para eso en ese sentido Emil las restricciones que ha impuesto la ciudad de Nueva York para combatir para enfrentar la pandemia ¿cuáles son? si es que hay algunas bueno el presidente Donald Trump pues confirmó que hay 14 días más de 24 horas por la cantidad reitero el epicentro el epicentro de la pandemia en todo Estados Unidos no solamente en la zona triestatal en todo Estados Unidos el epicentro del COVID-19 es la ciudad de Nueva York con 200 mil casos ese es el el punto del planeta donde más casos de COVID-19 o sea es una locura lo que se está viviendo o sea que las restricciones amados ahora mismo 24 horas Emil ¿qué tan difícil es hacerse la prueba allá en Estados Unidos? y también ¿cuáles atenciones tienen con las familias que están aisladas en asuntos de alimentación y protección salarial? bueno imagínate todos hemos visto que el sistema de salud ¿quién lo diría? ¿eh? ¿quién lo diría? que el sistema de salud de Estados Unidos específicamente del estado de Nueva York donde estamos hablando pues ha colapsado ya tú puedes visualizar cuando un sistema de salud colapsa lo que significa cuando un paciente hoy hoy llega con los síntomas a un hospital el tiempo que debe de esperar la espera que tiene que hacer para que se le hagan la prueba y después de la prueba hablamos de horas ¿eh? y después de la prueba obviamente esperar el resultado ya hay para Emil Emil te he escuchado y veo que le ha dado seguimiento muy de cerca a todo pero ¿qué piensas tú desde tu punto de vista y de vivencia? ¿ha sido la causa mayor de contagio en esta ciudad? y si se ve hoy que las 24 horas en Nueva York o en Estados Unidos se cumplen o la gente sale bueno hemos visto videos y personalmente personas que con motores y bicicletas salen a las calles incluso en el mismo Times Square en el corazón de la ciudad de Nueva York hemos visto imágenes realmente impresionantes de personas que salen sin ningún tipo de protección cientos y cientos de personas realmente nadie puede entender o sea qué es lo que están pensando y si están en Hawái ok que están apartados ¿no? pero están en la ciudad donde todos los días señores para que tengan una idea cada día mueren no en el estado de Nueva York en la ciudad o sea en los condados de Bronx Manhattan en la Island Queen mueren 600 personas todos los días ese es el promedio y suponemos que Estados Unidos hay personas que aunque sea es decir la nosotros los dominicanos yo soy de los que digo que cuando salimos para el extranjero cambiamos de forma de ser desde el aeropuerto ya estamos cumpliendo las normas que no nos damos cuenta que parecemos otros ciudadanos y allá entonces no se comportan como aquí saliendo exactamente en menos proporción pero realmente tienen una equivocada equivocada idea de lo que son cumplir las reglas y las leyes establecidas en este momento porque recuerden que esto es algo nuevo para el mundo esto es algo nuevo la próxima pregunta ¿qué información manejas sobre la entrada o salida de vuelos y precisamente del país de República Dominicana hacia Estados Unidos o viceversa están recibiendo en un momento la embajada aquí emitió la información de que le daba un plazo a sus ciudadanos norteamericanos a los residentes para que salieran en este momento nosotros o sea ¿qué información nos puede decir de la entrada o salida de vuelos a Estados Unidos? Sí para ciudadanos norteamericanos hay vuelos específicos por las diferentes aerolíneas como Delta entre otras para no mencionar nombres entonces hay vuelos específicos con horas específicas para la entrada para ciudadanos norteamericanos esa es la información que tenemos hasta este momento por el Kennedy directamente o sea que una reducción abismal de la libertad aérea no solamente en el estado de Nueva York sino en todo el mundo Bueno tú opinas al final quiero hacer esta preguntita Emil tú opinas que las restricciones que se han impuesto en New York han sido insuficientes o es lo que han provocado esta locura en términos de cantidad de infectados y fallecidos Bueno hay un A y un B Ok El A debemos iniciar en la raíz que yo entiendo que y así lo entiende el director médico el colaborador del presidente Trump yo entiendo que se tomaron las medidas un poquito tarde Muy tarde Ok eso es lo primero recuerden 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 que el primer caso en Estados Unidos hablamos de enero y el presidente Trump tomó la medida el 13 de marzo o sea ahí podemos ver que hablamos de dos Eso es lo que entendemos que quizás no actuó y no lo digo yo lo dice Fauci que es el médico colaborador de Trump que se tomó las medidas un poco tarde se pudo haber salvado muchas vidas en ese sentido de tal manera que si iniciamos ahí ya hay un problema entonces después del 13 sí amado las medidas fueron las correctas pero obviamente como este virus dura 14 días en cada persona y quizás a veces mucho más ya el daño como decimos en dominicano ya el daño estaba hecho estamos viendo en este momento la reducción de casos pero las mismas cantidades de muertes diarias desde el domingo pasado hasta aquí el promedio de muertes es de 600 a 700 personas en el estado de Nueva York bueno gracias gracias a Emil Peralta por tu participación para nosotros valiosísima no solamente por la calidad que le imprime tu condición de comunicador sino también por el contenido de la información puesto que tenemos de primera mano a un un veedor de lo que está pasando en New York que nos está haciendo el feedback a nosotros gracias Emil ya en el camino probablemente te volvamos a llamar para tener otro encuentro contigo ¿qué ibas a decir? sí, sí ya para finalizar correcto yo realicé un pequeño cuadro y quiero compartirlo con ustedes en 60 segundos adelante es el último boletín del Ministerio de Salud allá en República Dominicana y realicé un cuadro que lo publiqué incluso en mis redes sociales que dice de la siguiente manera que es bueno que tomar en cuenta porque esto realmente asusta en la República Dominicana según el boletín número 25 yo ubiqué los lugares de más impacto del COVID-19 e increíblemente el primer lugar lo tiene nuestra provincia Duarte con 57 personas fallecidas en segundo lugar increíblemente está el Gran Santo Domingo con 28 tercer lugar Distrito Nacional con 21 o sea se pueden juntar los dos Distrito y Santo Domingo y llegan a menos de 50 Santiago con 14 y Hermanas Mirabal con 9 eso debe llamar reflexión porque ¿cómo es posible que una provincia pequeña con relación al país lidere de una forma abismal aplastante a el Gran Santo Domingo combinado con Santiago bueno también quiero decirte que la cifra es mayor y datos lo tiene Fulvio así es así es no terrible bueno quiero aprovechar ya para despedirme sé que tienen el tiempo ya tomado quiero saludar a mi amiga Carolina que está en sintonía le envía saludos a todos ustedes que es fiel con el programa al igual que yo y al igual que cientos y miles de dominicanos que residen aquí en la diáspora y creo que ya tiene una información porque mañana yo voy a tener una transmisión en vivo directamente desde mis redes sociales desde Estados Unidos desde desde mis redes sociales estará tu amigo Pedro Esteban economista compadre compadre la transmisión claro que sí es la realizo todos los días de de 7.30 a 9 de la noche por mis redes sociales entonces este miércoles o sea mañana creo que ya tiene ahí la información si le es posible la tiene si a las 7.30 mañana y el tema será desnudando al COVID-19 agradezco muchísimo la la oportunidad estamos a la orden las veces que necesiten cualquier información dato pues aquí estaremos con muchísimo gusto bueno gracias a Emil Peralta gracias desde la ciudad de Nueva York con esta panorámica de lo que está pasando de lo que pasó de lo que no fue y lo que debió ser en la ciudad de Nueva York donde reside una gran cantidad de dominicanos así es que gracias Emil pasa feliz el resto del día mantente en casa y cuídate claro no hay duda igual nosotros vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se va independientemente de esta de esta pandemia así es que yo quiero aprovechar para dar una información que nos remite la asociación La Vega Real a la ver así es que si nos ponen en pantalla el ahí está a la ver la asociación de ahorros y préstamos a la ver informa que cerró sus operaciones en San Francisco de Macorís que a través de sus redes sociales a través del internet la gente se puede comunicar o puede conseguir el teléfono o la información para obtener de primera mano el método la manera de cómo poder seguir haciendo negocio con sus clientes de aquí de San Francisco la decisión que tomó de cerrar sus operaciones en San Francisco de manera provisional y tratando de conservar de cuidar a sus amigos así es que nada esa es la información así en grueso que tenemos acerca de esta gran empresa esta gran asociación de la vega que realiza sus operaciones aquí en San Francisco de Macorís y bueno no recuérdense que a la salida de la ciudad de San Francisco de Macorís hay muchas cosas pero una de las cosas que hay es un gran dealer de vehículo que es Ruta 56 y yo quiero que sea Fulvio que nos aclare que todo lo que hay en Ruta 56 Fulvio adelante gracias Amado tú sabes Amado que a veces uno valora mucho el tiempo como debe de ser y yo había perdido mucho tiempo buscando un vehículo para mi trabajo y no lo encontraba en ningún lugar hasta que me dirigí a Ruta 56 Autoimport vi esta edificación imponente esta arquitectura modernista pero lo más importante afabilidad esa forma tan afable de tratar al cliente de mostrarle los mejores vehículos las mejores marcas y la facilidad de pago Ruta 56 líder Autoimport el mejor dealer que hay en el país tú lo puedes pagar como tú quieras y te llevas el vehículo y sale bien montado en Ruta 56 Autoimport como no como no muchas gracias Fulvio en este momento vamos nosotros a escuchar a nuestro compañero Amado José Rosa y que nos trae en el día de hoy adelante Amado bueno gracias Carolina bueno en mi tiempo en mi turno está conmigo mi amigo de toda la vida yo creo que tengo desde que tengo uso de razón estoy conociendo a Víctor aunque él dice que es más joven que yo pero bueno ahí está Víctor el troncoso buenos días Víctor buenos días Amado buenos días a todo el equipo Francis buenos días Carolina Gertian un placer para mí compartir con ustedes desde aquí desde Atlanta estado de Georgia muy bien Víctor muchas gracias igualmente este hasta este momento hasta el último aviso que dio el departamento de salud del estado de Georgia anoche a las 7 de la noche en el estado habían unos 13.621 casos confirmados positivos en el coronavirus de esos hospitalizados habían 2.702 personas y unas 480 personas habían perdido la vida hasta ese momento a las 7 de la noche de ayer por edad de 0 a 17 años representan de los casos positivos el 1% de 18 a 59 años se da el 60% de los casos 60 años o más 35% y de edad desconocida un 4% por sexo femenino 54% de los casos masculino 44% de los casos y de sexo desconocido un 2% también por han puesto por raza por raza tenemos que los latinos habían hasta noche 18 casos como una muerte afroamericanos 2.485 casos 233 muertos blancos 2.059 casos y 273 muertes luego las otras razas como asiática nativoamericanos y otras pues son números bien bajitos comparado con los demás bueno gracias Víctor no te vayas yo quiero aprovechar el tiempo porque en el día de ayer el periódico el listín diario de la república dominicana su director hizo uno de los editoriales más enjundiosos que he visto en los últimos tiempos se llama del camino a la catástrofe yo lo voy a leer le voy a leer por lo menos una parte para que luego ustedes nos dediquemos a ver que que de verdad tiene este este editorial que delección puede quedar de este editorial dice así de tanto dilatar la aplicación de una cuarentena total por más incómoda y sufriente que sea vamos camino hacia un desastre en términos de pérdidas humanas y escalabro del sistema sanitario por causa del coronavirus ha sido compaños tibios que hemos enfrentado la amenaza cuando era solo amenaza y así ha continuado hasta ahora cuando la realidad nos da en la cara con su creciente carga de muertes y contagiados cada día sea porque la avalancha del virus nos despertó de golpe o porque el populismo electoral se negaba a ceder mientras todo el mundo columbraba el peligro al dolor de la esquina el peligro al doblar de la esquina lo cierto es que ya no tenemos más remedio que dar un golpe de timón a nuestra estrategia de combate al presidente Danilo Medina le decimos francamente apriete ya la tuerca de las restricciones imponga lo que la comunidad científica recomienda que es la cuarentena total de manera que esta sea la base que garantice el real distanciamiento social punto de partida para un mejor control de la situación es una decisión dolorosa pero hay que tomarla para que mañana no tengamos que lamentarnos de la pila de vidas que no pudimos salvar por permitir las cherchas callejeras en toque de queda que no se respetan o la aglomeración de personas en distintos ambientes como si nada estuviese pasando los mecanismos de aplicación de pruebas rápidas gratuitas y masivas se han quedado rezagados señor presidente muchas energías se gastan inútilmente en esfuerzos electoralistas y acciones de corte populista cuando la prioridad es mantener a toda la población en confinamiento obligatorio ni la economía ni el turismo podemos salvar ya en medio de esta fase agresiva de la epidemia y de la pandemia esa tarea dura como la de enfrentar la mortalidad causada por el virus tendrá su momento pero ese por eso apelamos a la capacidad del presidente de la república investido de autoridad para hacer cumplir estas inevitables medidas durante el estado de emergencia a fin de que disponga de los recursos a su alcance para que cortando por lo sano curemos el país si el gobierno no está dispuesto a confinar a la población durante los días en que luce previsible la progresión de la curva de fallecidos y contagiados pues que desde ahora los municipios preparen crematorios o fosas comunes porque la red de clínicas y hospitales no tienen capacidad para atender apropiadamente a millares de pacientes en línea desesperados por dar aire a sus pulmones o combatir los síntomas con los medicamentos apropiados la orden tajante es quédate en casa no es quédate en chercha señores yo creo que esto no tiene desperdicios mira amado pero el periódico ha de saber que ese liderazgo que ha debido de asumir el presidente como figura demandatario ha sido traspasado a un candidato todo eso que se ha mencionado ahí lo ha hecho el candidato de oficialista porque Danilo no ha vuelto a aparecer más que para dar referencia del pedido de emergencia y cuando lo ha pedido también para extenderlo ellos de alguna manera reconocen eso Francis cuando en un párrafo el editorial dice muchas energías se gastan inútilmente en esfuerzos electoralistas y acción de corte populista ok pues me aclara me aclara y me y me satisface entonces mi mi inquietud ya que vengo hablando del tema y pero sobre todo es cierto ese liderazgo refiere a un aspecto de la historia política y de estado de la humanidad a quienes se le ha dado la oportunidad de gobernar desde los reyes emperadores es la figura que ha tenido la responsabilidad frente a sus a su pueblo a los súbditos a los gobernados en este caso en términos de época democrática de ver al liderazgo del estado ejerciendo las medidas más pertinentes y más prudentes para llevar a cabo un plan en contra de esta pandemia pero eso ha sido letra muerta yo vuelvo y retorno no está bien concluye letra muerta lo cual habla muy mal incluyendo de la respuesta que ha de dar el pueblo en un momento electoral de la continuidad con el candidato que se proyecta que es el que está llevando las dádivas como favores cosas que no corresponde por derecho y el pueblo no puede seguir recibiendo como un favor lo que del poder del estado debe recibir por derecho estamos en una pandemia estamos en una situación de emergencia y eso se lo reproche al estado dominicano yo vuelvo y retomo Francis Amado que San Francisco de Macorís es Juan en China San Francisco de Macorís es el epicentro los datos que Emil daba que por cierto los datos del ministerio San Francisco de Macorís tiene más que el gran Santo Domingo y Santiago pero en esos datos si se ahí dicen los datos reales eso es algo astronómico el ministro ha estado dos veces aquí ¿de qué ha servido? bueno ha servido para demostrar la problemática que hay a nivel nacional de la ineficiencia en el combate del COVID primero el siglo XXI y de acuerdo a sus palabras iba a ser pasado al Ministerio de Salud Pública para atender pacientes exclusivamente del COVID vil mentira denunciada y desmentida por las autoridades del siglo XXI segundo hace dos días doce días que la zona de Guisa por ejemplo Plaza Reyes ahí van a estar habilitadas creo que treinta camas para albergar ahí pacientes del COVID todavía no se ha entregado en doce días dijo que se iba a entregar hace doce días tercero no permitieron aquí un hospital móvil temporal transitorio que debe de ser una de las mejores medidas que todas las regionales una pregunta eso hay que aclararlo lo de la propuesta de Luis Advinader fue que no se le permitió aquí en San Francisco aquí en San Francisco y el mismo José Ramón Peralta dijo que aquí no había necesidad de eso porque ya tenían el siglo XXI y ya tenían a Luis vamos a hacer contacto con una voz autorizada ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? ¿qué me parece? ¿qué pasa con esto? que la situación se está dando en todas las provincias de ineficiencia ¿cómo es posible en Francia que el mismo ministro admita que ellos no han comprado ni una sola prueba que todo ha sido por donaciones de San Gonzalo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? si la pudieron comprar aquello la pudimos comprar nosotros como el Ministerio de Salud Pública no ha comprado una sola prueba entonces todas esas cosas simplemente agravan la situación bueno Víctor así anda tu provincia así anda tu ciudad así anda el país así como lo manifiesta tanto Fulvio como lo ha manifestado Francis lo que más me preocupa no solo de la provincia sino del país que hasta en esta desgracia todo tiene que ser a través de la política todo politizado ¿cómo es esto posible? que ah que fulano de tales el candidato está dando esto pero aquel no da nada aquel no dice nada entonces cuando el otro da también es malo cuestión de que no hay una política realmente de Estado de gobierno que sea quien tome control de la situación de esta pandemia que está matando tanta gente se me parece la situación de allá a cuando aquí en Estados Unidos empezaron a aparecer los primeros casos en el estado de Seattle cuando le hablaban al presidente de aquí decía no eso es una gripe cualquiera aquí mueren 60 mil personas todos los años del flu eso va a pasar eso es una gripecita hasta que esto le explotó en la mano y miren la situación que estamos viviendo viviendo otra cosa es que por ejemplo eso de las pruebas allá que están centralizadas cómo es posible eso eso desde el principio debió estar a cargo o sea abierto a los laboratorios privados que todo aquel que pudiera conseguir esa prueba y pudiera suministrarla a quien a quien la requiera a quien la pague por ejemplo aquí de las pruebas que se han hecho 53 mil 288 pruebas han sido hechas por laboratorios comerciales privados aquí en el estado de Georgia 53 mil 288 por laboratorios privados el departamento de salud solamente había hecho hasta anoche 3 mil 750 pruebas miren la gran diferencia 53 mil y tantos de los laboratorios privados contra 3 mil 750 que es lo que el estado ha hecho entonces hasta que ya no se descentralice todas esas cosas seguirá la situación como está así es fulvio oye esto Víctor oye esto Víctor en todo el país apenas llega 9 mil y pico a la muestra que se han tomado aquí en todo el país eso es simplemente vergonzoso no 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 y otra cosa no hay un control con los centros comerciales allá con los supermercados por ejemplo aquí las grandes cadenas de supermercados tienen un horario de 7 a 9 de la mañana para personas de 55 años o más de 7 a 9 se atiende exclusivamente en la mañana a personas que pasen de 55 años de edad los pasillos de todos los supermercados farmacias y tiendas que tengan abiertas aquí se han puesto de una vía por ejemplo si yo estoy en el pasillo de los lácteos yo tengo que ir en un solo sentido y la persona más próxima a mí que venga detrás de mí debe estar a 12 pies de distancia yo debo estar a 12 pies de distancia de la persona que vaya delante de mí yo no me puedo devolver en ese pasillo si me pasé de algún producto que necesitaba yo tengo que terminar ese pasillo agarrar otro para volver ahí es una sola vía pero la gente la respeta y la cantidad de personas pues se controla cuánto van entrando y cuánto van saliendo hay una entrada hay una salida es importante yo quiero que nadie se avisa salieron dos pues se entran dos yo quiero que tuve el mercado improvisado que pusieron después de la después de la libertad allá arriba en el policía de mora en el parque he estado mirando los reportajes sobre eso y en los supermercados los bancos como la gente a pesar de que le han marcado donde debe estar cada persona pues todos están uno encima de otro y sin protección ninguna así es estamos mal por todos los lados allá en el país lamentablemente bueno te agradecemos la información de Atlanta agradecemos a ustedes los comentarios gracias y muchas gracias en este turno señores nosotros vamos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vaya hay más contenido bien mis amigos estamos de vuelta con ustedes en este programa de mañana vamos a ver que tenemos nosotros para continuar miren debo decirle algo ayer me llamó la procuradora general de la corte de apelación la buena amiga Carmen Alardo para darme algunas algunas informaciones en relación a la el fallecimiento de Jeherson creo que así se llama Lizardo Jeherson Jeherson Lizardo hermano de Gerson que falleció estando en estado de prisión él estaba acusado involucrado en un asunto de un homicidio pero murió ella me explicaba que desde que se comenzó a tener los síntomas ella le solicitó al director del hospital público de esta ciudad que le enviara un médico que lo chequeara para evitar tener que trasladarlo y todo lo que eso implica para el presidiario entonces se le hizo la se le hizo un un chequeo general luego se le hizo una prueba y finalmente resultó según lo que dice ella lo que le dio el médico primeramente dijo que la prueba era negativa cuando tuvieron que los familiares finalmente lo trasladaron a un hospital creo que fue al siglo XXI le dijeron que tenía el COVID-19 y falleció ahí pero se hicieron los esfuerzos según lo que ella comenta de tratar de evitar el desenlace dándole asistencia médica que es lo que tiene que hacerse cuando ocurren esas circunstancias una persona infectada o con síntomas de COVID-19 ¿dónde él estaba? él estaba en el cuartel de Retén que tiene el Palacio de Justicia un lugar muy peligroso porque la gente ahí está súper asistida porque es muy pequeño eso se hizo eso lo hizo el ingeniero Concepción que fue el que construyó el Palacio de Justicia y eso se hizo como un retén de horas o sea eso se hizo como un lugar para que cuando los presos vinieran de la cárcel antes de que comenzara la audiencia lo dejaran ahí y cuando comenzara bueno pues lo subieran a su sala pero se ha utilizado como cuartel como cárcel preventiva secula seculor y eso ha creado esta situación que se tiene en el Palacio de Justicia A propósito de eso que dices Amado veíamos la información en el día de ayer que el presidente Medina va a tomar el tema de las cárceles de los recintos en nuestro país por las situaciones que se están presentando en torno a los presidiarios o a los presos algo que quiero decir nosotros tenemos un programa detrás de cámara y no puedo dejar de decirle esto básicamente a Julio y a Francis ahí rapidito eso lo es Amado el tema de los trabajos que se están haciendo en el país y la función en estos momentos del gobierno Medina como jefe de estado y yo me pregunto bueno al parecer el ministerio de relaciones exteriores ha pasado a un segundo plano porque cada día vemos la cantidad de atletas ayer se sumaron otras personas más que trae el idón a Gonzalo Castillo y yo digo bueno Miguel Vargas y ese ministerio están de lado y Gonzalo Castillo es que está haciendo todo lo todavía Carolina bueno y a propósito da muchachecito Francis vamos a organizar un poquito aquí a propósito de esto para que tú sigas comentando Carolina este es el momento de tu tema ¿qué te parece? ¿eh? muy bien muchas gracias vamos a ver si lo colocan ahí eso mira el cuadro con un cinturón de Dorshan Gabbana muchas gracias quiero en este momento plantear la situación que se ha dado a partir del día de ayer en nuestro país y es que hemos visto que la gente de alguna forma está volviendo a la cotidianidad cotidianidad señores en diferentes puntos o pueblos del país las calles los vehículos las instituciones la gente saliendo a hacer diligencias al parecer luego de casi un mes de cuarentena de aislamiento social entre comillas podríamos decir porque no ha sido del todo este aislamiento pero la gente está saliendo a las calles y a esto sumarle esta medida aperturada en el día de ayer del gobierno de que podía haber movilidad entre un pueblo y otro nos preocupa mucho el hecho de que la gente llegue a un punto de vamos a decir cansancio de que necesita salir a las calles a trabajar o a comer para poder comer como sabemos que hay una parte importante de la población que vive del día a día y demás hemos visto imágenes de los carros públicos en diferentes puntos del país tanto en Santo Domingo en Santiago acá en San Francisco de Macorís esta es una de las portadas que de hecho Amado presentaba en principio de Listing mire cómo está la gente señoras tenemos otras imágenes esto es en Santo Domingo tenemos imágenes de Santiago acá en San Francisco de Macorís me comentan personas que conozco que utilizan las rutas los carritos públicos específicamente los de la libertad que la gente se monta sin protección se montan cinco y seis que son la cantidad de a veces que acumulan estos carritos y las rutas ni decir que son más personas nosotros nos preguntamos ayer lunes los lunes es un día generalmente donde la gente siente la necesidad de salir a resolver cosas de salir a resolver diligencias ¿qué va a pasar en los próximos días si la gente si los ciudadanos entienden que debe de salir que debe de continuar de manera normal a la cotidianidad es muy grave esta situación de que se sumen más ciudadanos y que los que ya salieron ayer entiendan que las cosas hay que hacerlas y hay que salir a las calles tenemos realidades ciertamente realidades económicas de un grupo de gente que no es sostenible o sea no se morirán de COVID pero se morirán de hambre en sus casas eso es una realidad nosotros no podemos señores amigos televidentes muchachos hacernos de lado con esta situación que vive una gran parte de la población dominicana ahora que va a pasar con el tema del toque de queda que es hasta las 5 de la tarde que va a pasar con la gente que no está cumpliendo con las normas de aislamiento social señores nosotros hablamos esto todos los días está lloviendo muchachos nosotros hablamos esto todos los días y no nos vamos a cansar y vamos a vamos a aparecer o aparentar delante de la gente que es llover sobre mojadas pero no es posible amigos televidentes gente que nos vea quienes podamos llegar que sigamos como si nada estuviera pasando y desde principio y Francis puede recordar desde principio he hablado de la restricción de forma más severa de las medidas tomadas por el gobierno no vamos a resolver el problema no vamos a resolver esta situación señores saliendo patrullas policiales luego de las 5 de la tarde a llevarse un grupo de gente que a mí no hay quien me diga que el que sale el que sale después de las 5 de la tarde donde está todo cerrado a menos que no sea una emergencia médica de dirigirse a un centro de salud está haciendo algo en las calles es inconcebible que nosotros tengamos más de 24 25 mil personas que han sido sometidas al toque de queda señores hay que endurecer hay que endurecer el presidente Medina la comisión de alto nivel que ha sido formada para dar seguimiento y tomar las iniciativas de todo lo relacionado al COVID en nuestro país bajo los lineamientos de la OMS o sea hay que endurecer estas medidas y lo que vemos es que el presidente de la mano de Montal o del ministro de la presidencia lo que le dice a la gente ok pueden movilizarse pueden ir de un pueblo a otro o sea que va a pasar con toda esa gente que de manera irresponsable sale después del toque de queda pero no solo ese grupo que merecen una sanción mucho mayor que solamente al otro día pues mandarlo para sus casas no no se escucha Francis si quieres apuntar algo o colaborar la parte que acabas de decir respecto a es el grado de desigualdad porque se supone que no puede haber movilidad para uno y no movilidad para otro se supone que es para todo el imperio de la ley prefiere a que existe una norma y que el pueblo la debe cumplir entonces hoy día con la excepción se supone que el estado en este caso el presidente tiene un poder especial sobre las cosas y al ciudadano se le suspenden otras es que hay suspensión de libre tránsito hay suspensión de libre elección el ciudadano en este momento tiene garantías como el respeto a la vida la integridad la seguridad la salud no puede estar dada para uno y para otros no y es lo que se ha hablado el candidato presidencial del oficialismo es el que ha llevado las primeras 15 mil muestras para ser usada en la población y el estado no ha comprado una y al PRM que intentó hacerlo aunque se le permitió comprar todavía ni pueden recibirla entonces hay una desigualdad en el mismo modo que tú ves una un incumplimiento de la propia autoridad frente a su obligación mira eso es un descaro mayor yo creo que eso es un tema que merece no solo el tiempo de algunos de nosotros sino uno de los temas centrales de este espacio o un programa pero yendo a esta parte y cerrando porque es que es muy importante señores nosotros tenemos dos situaciones en este momento presta atención Fulgo que tú has abordado mucho este tema el asunto del toque de queda lo abordamos los miles y miles de ciudadanos que salen después de las 5 de la tarde que no es hacer ninguna emergencia en la mayoría de casos está todo cerrado solo los centros de salud y no es en centro de salud ni en el frente ni a camino a un centro de salud los apresados tenemos las instituciones supermercados farmacias entidades bancarias el tema de las tarjetas solidaridad los colmados que no están cumpliendo con lo necesario ahora le sumamos el tema del transporte público que se suma a esta movilidad social y de transporte en nuestro país o sea si nosotros solamente planteando esos dos elementos señores nosotros no vamos a parar con la cadena de contagio y ante todo esto tenemos a un país tenemos a miles y miles de ciudadanos tenemos a una economía tenemos un sistema sanitario que está en condiciones ya dadas por completo o sea en la cantidad de servicios médicos que pueden dar y tenemos esas dos situaciones entonces ¿qué va a pasar? o sea va a llegar a un punto que sería insostenible y vendría el desastre en lo que tiene que ver con el tema sanitario y económico y de alargamiento de esta situación cierro este tema diciendo lo último que ha sucedido en relación a San Francisco de Macorís una de las preocupaciones que tenemos con el tema del mercado municipal el 3 de abril me parece que fue 3 de abril hasta el 9 de abril donde se solicita el cierre me ayudan con las fechas si no es esa donde se solicita el cierre del mercado municipal en San Francisco de Macorís inmediatamente al día siguiente los mercaderes se trasladaban a otro punto de la ciudad ayer que estamos a 13 ayer estábamos a 13 luego de todos esos días y me perdono o sea era o sea al otro día inmediatamente del día que se decide cerrar el mercado los mercaderes se trasladaron ayer vimos declaraciones y la solicitud del alcalde municipal solicitándole al jefe de comando regional nordeste para que intervenga para que quite a esos ciudadanos de ahí estamos en la misma o peor carolina te mandé le mandé un video de ahora mismo que lo están enviando un amigo televidente a mí de cómo está el parque el parquecito el policalpio mora lo mandaste al grupo vamos a ver si lo podríamos poner vamos 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 a recibir una llamada antes de eso porque lo tengo ya en línea a roberto peña gramontes roberto peña ayer estaba comentando una serie de ideas que tiene con relación a cómo enfrentar esta situación y yo le decía que pienso que lo más prudente fuese que él compartiera eso con los amigos televidentes aquí está roberto buenos días roberto buenos días buenos días maestro cómo tú estás mi hermano cuéntame y la condición no más esto se fundamenta lo mucho y la humildad me lo respetaba muchas gracias pero también quiero agradecer la oportunidad que tú me viste en este programa para dirigirme a tanta gente a la ciudadanía pero previo a eso quiero darle un saludo de mucho respeto a los amigos Francis como también a Carolina y hacer el preámbulo con Francis porque no he tenido la oportunidad de haberle dado el pésame por el fallecimiento de su padre que era una persona a la cual yo le guardaba mucho cariño y respeto gracias roberto así es roberto cuéntame lo que tú me comentabas ayer con relación a tu visión de qué medidas tomar para enfrentar esta situación mira a nosotros fundamentalmente hay dos aspectos que nos preocupaban bastante y uno de ellos es el tema del clareño que nosotros quizás ante la situación del COVID lo hemos dejado quizás como si se quiere hay un segundo plan que no se sabe en los actuales momentos cuál de los dos está ocupando el primer lugar porque si nosotros si nosotros consideramos esa situación no da espacio ni siquiera que le pongan un suero la persona que está siendo víctima de esa bebida y nosotros entendemos que podría decirte que en cualquier sociedad desarrollada todos los organismos o del estado debiesen de estar al servicio para identificar los responsables y crear consecuencias oiga porque estamos hablando de que apenas en menos de 10 días han fallecido 31 personas eso es alarmante lo que nosotros va compitiendo con el COVID entonces yo pienso que realmente quizás esos organismos como es el DNI o un fiscal especial debería ya de nombrarse para establecer responsabilidades porque eso no es un asunto tan difícil en virtud de que en algún lugar se vende esa bebida entonces claro y el otro aspecto es el que nosotros consideramos que en medio del estado querer resolver el problema que tenemos vigente del COVID yo pienso que las medidas pudiesen hacerse un poquito si se quiere más objetiva y digo esto porque entiendo que en un escenario como el que tenemos debiera de pintarse el mapa estableciendo colores como podría decirse el rojo el naranja el amarillo y el verde y que nosotros obviamente estaríamos dentro del color rojo y de tener esa condición entonces que se estableciera en todos los accesos de todas las diferentes ciudades control de entrada y de salida y que en esas ciudades solamente puedan frecuentar los moradores de esas de esa provincia y que el papel de la policía pudiese estar fundamentalmente estableciendo o determinando en el tránsito de las personas a través de la cédula si son del lugar y si no lo son y en esa condición entonces establecer que por ejemplo donde exista una ciudad que sea como la nuestra que está marcada o pudiese ser considerada como roja que para salir de aquí fuera de las autoridades debiera hacerse eso a través de un permiso semanal y que este debiera estar fundamentado ya sea justificado debidamente justificado entonces quiero decir por ejemplo y como podría establecerse si hay gente por ejemplo que se ve en el caso de que vive en un pueblo pero no la cédula que tiene no guarda relación con la de esa provincia bueno que este entonces tenga que hacerlo mediante una certificación ya sea por medio de comprobantes de recibo pero que podría traer como vía de consecuencia por ejemplo una comprobación de dominio hay provincias que todavía no están no tienen casos de COVID entonces en ese sentido yo entiendo que muy bien esas provincias que no que no tienen enfermos todavía pudiesen estar orientadas o participando en la actividad laboral a tiempo completo para que ayuden a mitigar la situación la carga económica del Estado y que por ejemplo en algunas provincias que se han registrado un caso o dos que esos enfermos puedan ser trasladados de esas provincias hacia otros lugares y que esos hogares queden en custodia preventiva y que esas autoridades que se les asigne esa responsabilidad su pena tenga como consecuencia si pudiesen incurrir en un acto de falta de responsabilidad al tener como consecuencia un año de prisión que cuando un ciudadano sea sorprendido pasando andando en una provincia que no tenga el debido permiso entonces pague una multa de 5 mil pesos por lo menos que si está en un estado de consecuencia lo que queremos decir porque en esa medida podría muy bien mitigarse la carga que representa para el estado ese ciudadano que se quiere y que tiene responsabilidad porque no es verdad que puede ser señores yo aquí me causa espanto ver que todos los días aparecen detenidos 500,000 días que aparecieron hasta mil personas detenidas porque responsablemente no temperaban al llamado de las autoridades o al toque de queda entonces yo entiendo que aquí hay gente por ejemplo que merece consideración y respeto como es el caso de los médicos de esa gente que limpia las calles como es el caso de la policía de los periodistas entonces gente que se le está juzgando por esta ciudad por este pueblo y que aún en condiciones como esa exista que no le importa nada y se anden paseando deambulando como si nada entonces yo creo que esta gente que no tiene miedo y que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de creencia para sí mismo muy bien debiera estar limpiando las calles o limpiando o desinfectando los hospitales verdad desinfectando los hospitales exactamente reforestando ayudando el medio ambiente mandándolo en guagua a sembrar y mandándolo junto ni siquiera tener que sacrificar el transporte porque a ellos no les importa esa pendejada entonces tampoco ya lo que lo vaya a custodiar que se vaya aparte pero que yo vaya en una guagua ese es su problema pero por lo menos tendrían que estar haciendo alguna actividad de responsabilidad social bueno gracias hermano Roberto Peña Gramonte por tu intervención y todas esas opiniones acerca de cómo enfrentar esta situación porque esto es un compromiso de todos exactamente gracias Roberto pasa buen día buena observación gracias a ustedes también que nosotros esa iniciativa la planteamos nuestro senador con buenos ojos y nos prometió de que eso lo iba a tratar de presentarlo ante el senado de la república reiteramos que entendemos que el estado debiera muy bien aquí hay muchas provincias que pudiesen en el tiempo completo estar laborando claro tengan ustedes también muy buenos días y gracias por la oportunidad que nos brindan igual mantente mantente en casa mantente en casa bien gracias señores si no hay nada aquí tienes un video no he terminado Carolina lo va a usar Carolina lo va a usar voy a tomar el espíritu de Francis mi tiempo estaba pisado muchas gracias a Roberto por las orientaciones que nos dieron cerrando el tema y dándole continuidad mire nosotros hemos hablado de toda la movilización social que se está dando en el país San Francisco de Macorís nuestra preocupación principal y lo que se ha estado dando el cierre del mercado en el día de ayer las declaraciones del alcalde solicitándole pidiéndole al jefe de comando regional nordeste de que intervenga esa situación quiero que pongamos este video que le envían a mi compañero Francis sobre la situación en estos precitos momentos ahora del mercado municipal vamos a ver de cumplimiento de la norma de cumplimiento de las normas de un pueblo que es el PIC que es el centro ahora de contaminación el foco de contagio donde el nivel de tasa la tasa de mortalidad es la más alta del país o sea es que no se puede hacer nada le pregunto yo a ustedes y a la gente que nos ve con el mercado municipal o sea no se puede hacer algo con los mercaderes en nuestra ciudad y no es un asunto del tema del coronavirus nunca ha sido posible señores resolver esta situación de sanidad de salud pública todos los colmados una parte importante de la población se suple del mercado municipal pongan el video de nuevo como están los productos en el suelo como está la gente aglomerada señores nosotros no vamos a terminar de resolver el asunto del contagio en el país y sobre todo en San Francisco de Macorís miren eso mira eso Francis miren eso amigos en el suelo la gente como si nada la basura sin ninguna protección la policía nacional el comando el jefe a nivel regional debe de tomar acciones y debe de empantalonarse con esto y ya tiene el auto de indicación del ministerio público Dios mío son cosas que molestan que indignan porque es que esto es un asunto de que todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para resolver esto y hay un grupo de gente que no lo está haciendo es inaceptable en todo el sentido de la palabra lo que está pasando en San Francisco de Macorís quiero ya así cerrar con este videito de el profesor nuestro maestro Víctor Ureña quien perdió la batalla contra el COVID una de las tantas muertes que hemos tenido acá en San Francisco de Macorís doloroso triste tiene audio y con esto con este video despido de pies los profesores la patria nos reclama el alba y la mañana anuncian sus labores jornadas de futuro motivando progreso razón de ser maestro satisfacción y orgullo nuestra visión es sembrar conciencia y sabiduría poner la noche y el día en la misión de enseñar dos cosas son del maestro la lucha y la formación y a donde vaya su ejemplo allá irá la educación de pies los profesores bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en este programa de mañana esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes llevándoles noticias análisis comentarios entrevistas bueno tenemos una información que dar Francis quiere dar una información antes de que nos corresponda el turno de julio adelante Francis si miren acaba de fallecer el escultor dominicano romanense José Ignacio Morales un artista José Ignacio Morales a causa de coronavirus en la Roma es penoso es una persona muy era una persona muy afable le tuve la oportunidad de conocerlo en una visita que hiciera junto a los a unos arquitectos y franco macorizanos ausentes cuando tratábamos de establecer en San Francisco un orden del patrimonio arquitectónico de la ciudad recuerdan algunas casas que se perdieron de épocas importantes como en la calle La Cruz y eso sí y él era uno de los él era uno de los que venía a aportar Francis lo que pasa que se te olvidó decir que ese señor Morales era el apodado el artístico por artístico lo conocía más gente que el hombre correcto ustedes han visto a la entrada creo que de la romana un toro en metal eso son las obras del artístico esa y muy paciente bueno mi querido este es el momento para que tú nos digas qué nos trae buenos días este es el tema tuyo buenos días amado bien adelante amado yo tengo que esperar el cuadro de bachatero antes de iniciar bien muchísimas gracias amado Carolina Francis por la oportunidad de compartir el tema que traigo para ustedes para todos los amigos televidentes en este día decirle que nosotros como partido tenemos una ideología social una ideología cristiana y que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante lo que está pasando no es una competencia con el Estado de ninguna manera con el Estado no se puede competir pero sí como la hormiguita como la abeja uniendo entre todos se pueden hacer muchas cosas y es bueno recordar algunos casos de hospitales que se dan en el país vimos a la enfermera pidiendo materiales insumos médicos para ella protegerse que tienen ella misma que ayudar vimos al Vinicio Calventi un hospital de mucha importancia prácticamente que da asco y así hay un sinnúmero de hospitales que no tienen las condiciones para brindar el servicio que se merece la población pero traigo una foto del hospital de Mao para recordarle algo a mucha gente que se le olvidan las cosas a dónde ha ido a parar tantas inversiones y quiero que me pongan en el hospital la foto del hospital de Mao y lo hago para que choquemos en la realidad de nosotros todos los hospitales regionales del país ante esta pandemia es una medida muy inteligente poder dotarlo de hospitales temporales para que puedan servir de desahogo a las atenciones que pueden dar los hospitales regionales y es una pena que aquí en San Francisco de Mao no se permitiera instalar un hospital temporal que pudiera servir de desahogo al el hospital San Vicente de Mao todos sabemos las limitaciones que tiene y los años que tiene dando servicio y como los médicos las enfermeras y todo el personal que elabora ahí se esfuerza en dar un buen servicio luego yo quiero que producción me ponga el hospital hospital temporal que fue entregado en la vega el sábado ese hospital que tanto se ha criticado que tanto se ha hablado que es una carpa que es esto que es aquello que no tiene aire acondicionado que no son 120 camas que son 40 que son 30 que son 50 en fin bueno ese hospital temporal sea 40 camas 30 camas hasta una cama que pueda ayudar a salvar un ser humano vale la pena hacer y ahí está con las camas automáticas camas movibles con todo el confort posible si hay que instalarle aire acondicionado movibles también se le va a instalar las condiciones del trópico son totalmente diferentes a las condiciones del norte de norteamérica o los países fríos y si hay que adaptarlo se adapta pero lo importante es el esfuerzo la dedicación el interés de ayudar muchos empresarios se han unido a esto muchos empresarios han dado su granito de arena para que esto sea posible ojalá en el breve tiempo posible en lo demás hospitales regionales se puedan instalar y que esta iniciativa también el gobierno la pueda multiplicar a todas las provincias del país porque señores no sabemos hasta donde vamos a llegar todavía hemos estado hablando de picos a finales de este mes que una curva más o menos estacionaria la podamos alcanzar al final de mayo pero no sabemos entonces así como nos atrasamos un mes y medio tenemos que prepararnos y hacer la cosa aunque estemos atrasados por favor hacerla el ministro dijo que el hospital siglo XXI iba a pasar a la administración a la dirección del ministerio de salud pública para poder dar ese sosiego verdad de atenciones a los pacientes enfermos de COVID simplemente no ha sido así todavía las instalaciones de Guisa no no están preparadas entregadas entonces mientras tanto la población de San Francisco de Macorís sigue esperando siguen pacientes en la casa siguen pacientes también padeciendo o faltándoles las atenciones necesarias y siendo San Francisco de Macorís el epicentro creo que nosotros como ciudadanos necesitamos un mayor respeto y una mayor atención también quiero presentarle la ambulancia que fue entregada ayer en Santo Domingo a la alcaldía municipal una ambulancia equipada con todo esa ambulancia no tiene que envidiarle a ninguna otra moderna tiene todo lo que se necesita para atender dignamente a un paciente y no es para usarlo exclusivamente la alcaldía no eso es para usarlo para el pueblo hay pacientes que no tienen recursos ni siquiera para un ataúd mucho menos para trasladar a un familiar de un lugar a otro y esto bueno pues serviría por lo menos que cuando se muera alguien por lo menos se pueda conseguir en qué transportar ya esa ambulancia fue entregada y nuevamente le digo esto es uniendo esfuerzo entre empresarios nacionales internacionales entre allegados entre familiares y la iniciativa de Luis Abinader pero no es con la intención de hacer competencia con el oficialismo eso es imposible es simplemente una forma de ayudar y de colaborar lo otro que quiero compartir con ustedes es el pronunciamiento del mismo ministro de salud pública cuando él admite que no han comprado pruebas que no han adquirido pruebas rápidas yo quiero que me pasen ese audio del ministro de salud pública a un mes y medio de esta pandemia cuál es la situación donde él admite que no han comprado pruebas rápidas por favor ministro no más responde a lo de las pruebas ¿está trabajando con donaciones o ya han adquirido pruebas? hemos recibido donaciones hasta ahora se han hecho como usted dijo una solicitud que nadie la pudo suplir y eso nos llevó lógicamente a un proceso también de regulación que ya ha concluido todavía nuestro ministerio de salud pública no ha adquirido pruebas rápidas eso no hay forma de tolerarlo no hay forma de entenderlo no hay forma de que usted pueda quedarse tranquilo y pensar que aquí se están haciendo las cosas que han hecho así también los demás suministros no le toca a ningún ciudadano independiente llámese Luis Abinader llámese cualquiera otro suministrar los utensilios y los insumos de los hospitales eso es una responsabilidad del Estado y el estar así como se han encontrado en esta situación es una muestra más de la falsedad que no han estado vendiendo y de la situación real que vive nuestro pueblo una pandemia que ha puesto en vilo a la humanidad y aquí en el país igual que en otras partes del mundo ha puesto en riesgo la economía ha puesto en riesgo los principales pilares de generación de recursos en nuestra nación remesas turismo y la industria que nosotros tenemos como país simplemente simplemente a medidas que se han tomado no son como con buenas intenciones para resolver el problema o para hacerle una frente al problema de una manera eficiente le voy a poner un ejemplo un campito un pueblecito pequeño como Pimentel ya van 11 muertos Pimentel puede ser un barrio cualquiera de San Francisco de Macorís y yo quiero que me digan en qué barrio de San Francisco de Macorís se han muerto 11 personas del COVID yo quiero que me lo digan aquí tenemos 138 barrios incluyendo urbanizaciones residenciales tal vez llegamos a 150 y pico de sectores si se da la tasa que se está dando en Pimentel nosotros ya estaríamos aquí hablando aquí en San Francisco de Macorís de cerca de 1400 muertos exclusivamente en San Francisco para que usted tenga una idea lo que está pasando ahí hermanas Mirabal hermanas Mirabal sí Dios nos libre hermanas Mirabal van 11 muertos y no se ha declarado nada para hermanas Mirabal tampoco entonces hay como una intención malsana que yo no quisiera pensar que se atreve a llegar tan lejos de aún sabiendo lo que hay que hacer y no hacerlo buscando y arriesgándose y arriesgándose a pescar en ríos revueltos yo no quisiera llegar tan lejos y tener que pensar así lo que sí lo que sí da vergüenza es la realidad que nosotros estamos viviendo como nación y como país y ya es tiempo de que nosotros exijamos de una manera de una manera educada pero firme que el gobierno central haga frente a esto que no se justifique porque no hay aquí pruebas rápidas y quiero presentarle por último ya las pruebas que fueron adquiridas por el PRM ayer ya a partir de mañana van a estar disponibles la primera partida de las pruebas rápidas donde el doctor Mario Lama encargado de este departamento de salud explica cómo se van a usar y en qué consisten las pruebas rápidas ya a partir de mañana estas pruebas estarán disponibles el ministerio de salud pública determinará el protocolo que todavía no responde que todavía no se ha reunido con el departamento de salud de nosotros y ojalá que se dejen ayudar la única manera de enfrentar esta pandemia como nación es uniendo todos los sectores de la sociedad para que participe la comunidad con disciplina y la sociedad de empresarios de comerciantes de científicos aportando su conocimiento o sus recursos o sus medidas para que esto pueda ser posible y eso es lo que nosotros necesitamos y hacemos este llamado que toda la sociedad se una pero que sea el primero el gobierno que se deje de estar haciendo politiquería barata y se una y busque la unión de todos los demás sectores que están dispuestos a colaborar que estamos dispuestos a ayudar para enfrentar esta maldita pandemia del COVID-19 muchas gracias muchas gracias a Fulvio señores nosotros ya concluimos el programa pero antes quiero decirles que también falleció ayer Iván Tobar pintor y escultor dominicano de hecho tengo que averiguar muy bien porque creo que su familia desciende de esta zona Iván Tobar fue premio nacional de artes visuales en el 2018 presidía en España hace un mes que llegó de España y falleció por problemas pulmonares teóricamente no por el COVID pero bueno esos elementos que le acabo de dar indican como que por ahí que va la cosa bueno nosotros nos vemos mañana que les parece ya son las 9.57 minutos estamos pasando con dos y nos vemos mañana cuando a las 7 de la mañana estaremos este mismo equipo con todo un equipo técnico detrás permitiendo que lleguemos hasta sus hogares con este programa de mañana pasen un feliz día Julio Carolina Francis para todos quédense en su casa sí así es no 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 no